Bien, Wilson Rugama, el pasado sábado se logró el título campeón de campeones. ¿Es importante lograr un nuevo campeonato para Aire? Sí, importante por lo que significaba ganar un título más para la institución, por la confianza que nos lleva a dar de cara a este compromiso que tenemos el sábado por la Supercopa. Entonces, nos vino bastante bien. Estamos trabajando con esa motivación de haber podido ganar ese campeonato y ahora ya pensando en hacer las cosas bien el sábado. ¿Cómo encarar ese partido, sabiendo que el pasado sábado se conocieron mucho más? Entonces, ¿cómo encarar ese juego para tratar de lograr un nuevo título? Sí, yo creo que igual con la misma hambre que se jugó ese partido de querer ganar el partido desde principio a fin. Y por ahí, obviamente, que en cada partido siempre hay errores que se cometen, que se pueden corregir. Entonces, nada más tratar de corregir esos errores y, como digo, tratar de ponerle la intensidad que le pusimos el sábado. Yo creo que por ahí las cosas van a llegar. ¿Cómo se siente el equipo? Wilson, si bien es cierto, es una etapa de pretemporada, pero también el juego fue de carácter oficial. Sí, como te dije, motivado por haber podido ganar el sábado. Eso te da un plus para trabajar en la semana con una motivación diferente. El grupo está bastante animado, trabajando al 100%. Yo creo que por ahí vamos a tratar de rivalizar nuevamente el gane que se hizo el sábado. Bien importante el apoyo de la oficina también en Nueva York y se espera mucho más acá en Mérida. Sí, llegó mucha gente allá a Nueva York, pero sabemos que acá radica mucha más gente. Hay luchas salvadoreñas, entonces esperamos que sean presentes este sábado al estadio para que nos apoyen. Y quiere decirnos, eso por ahí nos da un plus extra a nosotros para salir a buscar con más garra el partido. Gracias, Wilson. No, gracias, Juan.